Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de empezar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas mucho a seguir haciendo este tipo de videos y ahora si comenzamos con la noticia de hoy es que los Dallas Cowboys ya le tendrían un contrato al coreback Dak Prescott y el contrato sería 105 millones de dólares garantizados y Dak Prescott estaría percibiendo 33 millones de dólares por año, actualmente Dak Prescott tiene 26 años, los Dallas Cowboys si están muy interesados en firmar a Dak Prescott porque no lo quieren perder en la agencia libre, los Dallas Cowboys pues también ya están aquí desesperados por firmar a Dak Prescott y bueno ya le ofrecen este contrato de 105 millones de dólares y 33 millones al año obviamente pues los Dallas Cowboys están muy estresados esta temporada porque varios de sus jugadores tres estrellas son agentes libres, Dak Prescott no es agente libre pero lo tienes que renovar si o si para evitar agencia libre, Brian Jones que se irá del equipo muy probablemente y a Mari Cooper que sería otro de los jugadores que buscarían firmar, obviamente Dallas dijo que primero era Dak Prescott y después buscarían firmar a Mari Cooper pero bueno esta es la oferta que hay para Dak Prescott 105 millones y 33 millones al año yo creo que se volverían los corebacks mejores pagados de toda la NFL y no sé si los valga porque Dak Prescott ha demostrado en los últimos años que no es un coreback que pueda en los momentos buenos ganar, esta última temporada fue mediocre para los vaqueros de Dallas y tiene un nuevo head coach, eso sí, a ver cómo explota con Mike McCarthy que es un tipo que sabe explotar muy bien a los corebacks lo hizo con Aaron Rodgers, así que hay que ver qué pasa con Dak Prescott si acepta esa oferta si quiere mucho más dinero que yo creo que para Dak Prescott esta oferta es buena yo si fue a Dak Prescott pues la aceptaría y bueno tú dime en los comentarios qué opinas de esto si es lo mejor para Dak Prescott, si Prescott puede recibir más si Dallas debe de dejar a Dak Prescott y intentar contratar un coreback en el Draft o cambiar a Dak Prescott a algún equipo que lo necesite y así conseguir rondas del Draft así que ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto